El día de la presidenta, compañeros y compañeras convencionales. Bueno, podría decir, como el poeta, confieso que he vivido e intensamente. Desde niño me dolió la injusticia, la pobreza, por eso quise ser abogado. Desde niño he tenido solo un señor, a un joven que a los 33 años murió en la cruz. Casado con Mercedes Bulne, con quien he compartido toda una vida, entre ellas la prisión, la persecución, consejos de guerra, el exilio, pero también el trabajo profesional sirviendo a los trabajadores, a las comunidades indígenas, a los pobres y a los más necesitados. Tenemos nueve hijos, cinco de ellos nacidos en el exilio. Creo profundamente en el amor como energía que le da sentido a la vida, a las relaciones sociales y humanas. En buena hora se abrió este espacio de manifestación de los propios convencionales constituyentes. Ha sido una oportunidad de conocer la biografía de muchos, especialmente de los más jóvenes, y la posición de cada cual respecto de este hecho histórico en la que el pueblo de Chile recupera en plenitud su soberanía, el poder decidir libremente su organización como nación y los principios sobre cuya base se fundará y se estructurará. Un concepto resume mi posición sobre el tema constitucional. Construir un Estado de derecho democrático, social y plurinacional, cuya piedra angular sean los derechos humanos. Y nos presentamos todos ellos como una unidad indivisible e interdependiente. Una democracia que integre sustantivamente forma de democracia directa, la que operará además como un antídoto a la corrupción de la política y de quienes ejercen cargos de autoridades dentro del Estado. Hoy están aquí por primera vez en la historia de Chile los pueblos originarios que anteceden al Estado de Chile. Es una oportunidad única de restablecer sus derechos y de los pueblos originarios y con ello la paz en Chile. Nos dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen a su desarrollo económico, social y cultural. Y que para estos fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este principio, el derecho a la libre determinación de los pueblos, es el que debemos traducir, concretar en la nueva Constitución respecto de cada uno de los pueblos originarios. Esto nos permitirá crear un nuevo Estado de derecho en relación a nuestros pueblos y los pueblos originarios. Definir su condición política, los campos de autonomía, los recursos que le permitan proveer a su desarrollo económico, social y cultural, entre ellos el tema de las tierras reclamadas como usurpadas. Un tremendo tema que nos exige escuchar a todos y cada uno de los pueblos originarios. Pero no hay que temer respecto de que creen que con ello está en juego el Estado unitario o la integridad del territorio nacional. Eso está regulado en los propios documentos de las Naciones Unidas. La Convención ha regulado los procesos de participación y consulta a los pueblos originarios. Esta consulta es obligatoria. Debemos hacerlo. Es un desafío enorme. Y dificulta esta tarea si el Gualmapu se encuentra en un Estado de descepción constitucional, hoy militarizada. Ello no debiese ser indiferente a la Convención. Tenemos que procurar la paz en el Gualmapu. Tenemos el deber de crear un Estado de derecho para los pueblos indígenas con ellos y con la aprobación de ellos. Por lo tanto, la consulta es una necesidad imperiosa. Y tenemos que crear las condiciones para que ello sea plenamente posible. Los derechos humanos debiesen ser la piedra angular del nuevo Estado de derecho. No es solo un catálogo de derechos. Es un nuevo espíritu en las relaciones humanas. Él es el reconocimiento de la dignidad humana, del respeto y de la solidaridad entre todos. Hay un derecho humano que debemos integrar en la futura Constitución. No solo aquel de las aguas. No solo aquellos de la naturaleza. No solo aquel de la soberanía plena y completa sobre todos nuestros recursos naturales, como el cobre, el litio, el mar territorial. Me refiero al derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo que define las Naciones Unidas como un proceso global, económico, social, cultural y político que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan. Esta es una tremenda tarea, el derecho al desarrollo, en los términos que lo define la propia Naciones Unidas, superando definitivamente el modelo neoliberal. ¿Por qué no hemos tenido ese desarrollo en plenitud, en igualdad, en justicia, en la distribución de los beneficios de él mismo? Yo creo que en buena hora tuvimos la experiencia del 18 de octubre pasado, sin el cual no estaríamos aquí. Llamo a todos a condenar la causa de la violencia, que es la violencia institucional. Los derechos humanos son la lucha activa por liberarnos de toda forma de opresión, en reconocernos unos con otros en la humanidad compartida, reconocernos todos como hermanos respetando nuestras diferencias. Nunca más podremos definir a los trabajadores como lo define nuestro Código del Trabajo, como las personas que prestan servicios materiales o intelectuales, en una relación de subordinación o dependencia frente al empleador. Eso atenta a su dignidad humana en una relación de subordinación y dependencia. Tenemos que cambiar la lógica de entender la empresa. Tenemos que liberar toda forma de opresión respecto de la mujer, reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, con derecho a una autonomía progresiva, los derechos de las personas mayores, en especial la salud, pensiones, dignas, derecho a una vivienda digna, un techo digno como base del desarrollo de la familia. Agradezco a Dios el privilegio de estar aquí, de compartir con ustedes una tarea común, de escribir por primera vez una constitución por representantes elegidos por el pueblo de Chile y los pueblos indígenas. Agradezco infinitamente al pueblo de Talca, San Clemente, Constitución, San Rafael, Pelarco, Pencaue, Río Claro, Maule, Curepto, Empedrado, De Curicó, Molina, Sagrada Familia, Rauco, Cualañé, Teno, Retiro, Duábol y Cantén. Tierras de una persona extraordinaria como el cardenal Raúl Silva Enrique, defensor de los derechos humanos y de la democracia, quien nos habló sobre el alma de Chile. Estoy feliz de estar aquí y con todos ustedes. Escribamos junto una página nunca antes escrita. Que la historia honre, que podamos decir mañana que ha nacido un nuevo Chile, justo, ecologista, feminista, un Chile de hermanos. Muchas gracias.